Este, si es complicado ahorita que perdimos un partido Los Tigres le ganó a Tigres Si, eso fue lo que pasó Es una situación que no te gusta, no? Porque cometimos errores tontos O sea, primarios, entiendes? Y esto naturalmente, el primero, el primero que se siente mal Es el propio jugador, la verdad Porque es el que comete la equivocación Entonces es el que peor se siente Y naturalmente cuando esto se refleja en la derrota Porque muchas veces puedes cometer una equivocación Y el equipo gana Entonces no pasa nada, entiendes? Entre comillas no pasa nada Pero cuando comete la equivocación y el equipo pierde Pues ahí si es más complicado Recordarlo Todo lo bueno que es Todos los aciertos que tuvo Todo mismo, acabo de decir Ha tenido actuaciones muy buenas Ha salvado el equipo de muchos goles Y tú mismo dices Con una equivocación La gente se olvida De todas las cosas buenas que hace